saludos que tal mi gente bien en youtube canal suscríbete a like en un trágico incidente de violencia doméstica ya ni stavares un hombre dominicano de 47 años le quitó la vida a tiros a su ex esposa miguelina lebrón de 45 en conérico el pasado jueves por la mañana así que el azaroso de tele dio un tiro en la cabeza el incidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la residencia de lebrón donde vivía con sus tres hijos adolescentes luego de un divorcio reciente dos de los hijos estaban en la casa cuando ocurrió el lamentable suceso y otro estaba trabajando la policía confirmó que no había reportes previos de violencia doméstica ni órdenes judiciales entre la pareja los vecinos reportaron haber escuchado el sonido de vidrios que se estaban rompiendo y múltiples disparos antes de que uno de los adolescentes llamar al 911 lebrón fue trasladada al hospital donde falleció mientras que tabares fue declarado muerto en escena la policía confirmó que no había reportes de violencia vuelvo y repito las autoridades locales que actuaron en el caso indicaron que tabares reciente en bridgeport conérico disparó a su ex esposa varias veces en el torso y luego se disparó en la cabeza por otro lado los adolescentes no fueron tocados por el asesino además reportaron que la entrada a la vivienda fue a la mala él rompió una puerta como dijeron los vecinos que oyeron vidrios rompiéndose el jefe de la policía wayne williams calificó el caso como violencia doméstica y sugirió que las víctimas busquen ayuda en ese sentido dijo que sólo conérico ha perdido más de 300 vida en las últimas dos décadas debido a violencia doméstica dice el comisionado si usted o alguien que conoce está pasando por un momento de violencia doméstica sepa que hay ayuda disponible no tiene que enfrentarse a situaciones solo dijo y está difícil de buscar ayuda cuando hay un maldito loco que viene y se mete a su casa la mala rompe la ventana la puerta lo que sea se mete y le entra a tiro así que muy lamentable el caso lo mantendremos informado y tenemos otro caso de feminicidio que viene por ahí en breve no